Con las notas musicales de la banda Bellalinda, a la cual le damos un aplauso, y ya ese aplauso que suene, que se oiga. Gracias muchachos por estar con nosotros en esta tarde y deleitarnos con esas hermosas notas musicales. Mire, ahí está en el centro lo que es la educación de un animal. Y el jinete, parado arriba del caballo, y el caballo no se mueve. El aplauso, que se oiga. Bien, seguimos adelante y con esto me despido de ustedes. La verdad, muy feliz de estar con ustedes, Juan Manuel Caballero, a sus órdenes. Y nos despedimos con esto de la banda que dice así. 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 La banda que dice así.